Para los próximos días se mantiene el pronóstico de temperaturas muy calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, aunque no se descarta la presencia de lluvias de diversa intensidad por influencia del Frente Frío número 40, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se anticipan registros máximos de 36 a 40 grados centígrados en Yucatán y Campeche, mientras que para Quintana Roo se estiman de 33 a 37 grados. Prevalecerán las condiciones de cielo mayormente despejado en la península de Yucatán, además de escasa probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan lloviznas aisladas en las porciones noroeste, oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Campeche y zona costera de Quintana Roo. Para el viernes se pronostican temperaturas máximas de 36 a 40 grados centígrados en Yucatán, de 37 a 41 grados en Campeche y de 33 a 37 grados en Quintana Roo. Para este día se presentarían condiciones de cielo de medio nublado a nublado. Una vaguada que se localizaría sobre la región y que estaría asociada al frente frío número 40, probablemente extendido a la porción central del Golfo de México, pudiera favorecer de lluvias a chubascos en las zonas oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Campeche y norte y sur de Quintana Roo. Se prevén vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste, de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas mayores a los 40 kilómetros por hora. El sábado, de acuerdo con el pronóstico, se anticipa que las temperaturas máximas oscilen entre los 34 y 38 grados Celsius en Yucatán y Campeche, en tanto que para Quintana Roo se prevén registros durante el día entre los 32 y 36 grados. Se prevé que el sistema frontal se localice frente a las costas de la península de Yucatán y en interacción con una vaguada generaría condiciones de cielo de medio nublado a nublado, además de lluvias en el norte y sur de Quintana Roo, tormentas puntuales fuertes en el sur de Yucatán, así como en el centro y sur de Campeche. No se descartan lluvias de diversa intensidad en los tres estados de la península de Yucatán. Con imágenes de Francisco Baez, Aleliana Hernández, Notivision.